Música ¿Qué tal como están? Bienvenidos a este nuevo video de Mundo Liga En el último partido Liga Deportivo Universitaria se impuso 5 a 0 al Deportivo Cuenca No lo pude ver, es el primer partido de una temporada que no pude seguir de Liga Deportivo Universitaria Me cambié de casa y obviamente todo este trajín hizo que se me haga imposible poder ver esta gran goleada de Liga Deportivo Universitaria Así que hacer un análisis del partido claramente es imposible porque tampoco lo pude grabar ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? De los goles Vamos a destacar algunas cositas de algunos resúmenes que pude encontrar De lo que fueron los goles de Liga Deportivo Universitaria en el partido contra el Deportivo Cuenca Desde ya hay que decir que un 5 a 0 categórico y que Liga arranca encendido la segunda etapa Vamos con el primer gol Adolfo, el Ruiz Boy, el picante, volvió a notar Vamos al primer gol de Liga Deportiva Universitaria Jugada que arranca en la banda derecha La tiene Pedro Pablo Perlaza que lanza un muy buen centro a la altura del punto penal Donde Adolfo Muñoz gana en el juego aéreo Destacable porque Adolfo Muñoz no es el jugador más alto No se lo imagina demasiado Adolfo Muñoz ganando en pelotas aéreas Pero acá lo pudo hacer y anticipando a un buen marcador derecho como lo es de Nilsson Bolaños Destacable, muy buen centro de Pedro Pablo Perlaza con buena técnica, con buena fuerza y con mucha precisión Y claramente verlo Adolfo Muñoz pisando el área y ganando en juego aéreo De esta manera al minuto 5 Liga se ponía en ventaja Vamos con el siguiente gol de Liga Deportiva Universitaria Altura del minuto 19 lo vemos a Junior Sornosa Por el pasillo interior Chavo Cruz generando la amplitud Él recibe la pelota en cara Mete el centro para Cristian Martínez Borja que aparece acá Hay que destacar que el colombiano le pega 3 veces al arco La primera ataja a eras En la segunda vuelve a atajar eras Pero deja un rebote demasiado corto Recibe nuevamente Martínez Borja Y ahí si le mete un balonazo Y pone la segunda del partido Destacable, Sornosa donde aparece Y el Chavo Cruz generando la amplitud Además claramente que el colombiano siga en racha Vamos ahora al tercer gol de Liga Deportiva Universitaria Minuto 27 también del primer tiempo Centro mal ejecutado por parte del Deportivo Cuenca Y arranca el contragolpe Primer pase Junior Sornosa para Adolfo Muñoz Que es quien guía esta contra Conduce varios metros a lo largo del terreno de juego Y después pone un pase bastante preciso En medio de dos defensores del Deportivo Cuenca Para que llegue José El Choclo Quintero Y defina en un mano a mano contra Brian Eras Muy buen gol, muy buena contra por parte de Liga Deportiva Universitaria Adolfo Muñoz confiado Deja otra sensación, les repito, no vi el partido Acciones puntuales interesantes de Adolfo Y siempre se celebra cuando José El Choclo Quintero Anota un gol Como lo he dicho algunas veces El Choclo Quintero siempre en mi equipo Enhorabuena que pude anotar un gol Llegamos a la cuarta anotación de Liga Deportiva Universitaria Minuto 31 Una aplanadora del equipo de Pablo Repeto Aparece Jordi Alcibar Y hay que tener en cuenta Cómo espera la pelota Junior Sornosa Es el que fija, es el que atrae Y cómo Adolfo Muñoz de manera bastante inteligente Pudo aprovechar el posicionamiento del 10 de Liga Deportiva Universitaria Pase de Alcibar Junior Sornosa se queda estático Pasa la pelota Hay un buen control de Adolfo Muñoz Que le permite sacarle ventaja A toda la línea defensiva Del Deportivo Cuenca Y después define en un mano a mano Contra Brian Eras Golazo de Liga Deportiva Universitaria Destacable Cómo juega sin pelota Junior Sornosa Y el control de Adolfo Muñoz Y claramente es importante que el picante vuelva a anotar un doblete Con Liga Deportiva Universitaria Podemos decir que sí Que el Deportivo Cuenca no es un buen rival Pero bueno Lo cierto es que Muñoz el año anterior no le hacía gol a nadie Y hoy está anotando y está apareciendo Y eso es una muy buena noticia Para Liga Deportiva Universitaria Así llegaba el 4 a 0 Llegamos al minuto 60 de el partido 4 a 0 Gana Liga Deportiva Universitaria Y se va a anotar la quinta Pero ojo Lo destacable 4 a 0 Minuto 60 Cuánta gente pone Liga Deportiva Universitaria En territorio ofensivo Tremendo Lo voy a decir una vez más Este no es el Pablo Repeto De hace dos meses Imposible compararlo Es otro equipo Es un equipo agresivo Con ese deseo de ganar De querer más Y me encanta Me gusta Ver esa agresividad Y esa competitividad Al 100% En Liga Deportiva Universitaria El quinto gol Después de un centro Que retiene acá Junior Sornosa Va en un mano a mano Con un jugador Del Deportivo Cuenca Que para mí se equivoca Al darle demasiada libertad Demasiado espacio A Junior Sornosa En este lugar De la cancha Conociendo su capacidad De remate Y mete Un tremendo balonazo Nada que hacer Para el arquero Del Deportivo Cuenca De esa manera Se decretaba El 5 a 0 Con el que Liga Ganó Este partido Tremenda goleada Del equipo De Pablo Repeto Llegamos a la parte Final de este video Repito Tremenda goleada De Liga Deportiva Universitaria Me perdió Un 5 a 0 Espero que sea El único partido En esta temporada Que me pierda De Liga Deportiva Universitaria No se puede pasar Por alto El nivel Del rival Lo habíamos dicho En la previa El Deportivo Cuenca Llega con muchos problemas Con muchas dificultades Plantilla incompleta Pagando 50 mil dólares Prácticamente Sobre la hora Para poder jugar No es un buen momento Me parece Que no es el mejor rival Hoy para Liga Deportiva Universitaria Que viene Siendo un equipo Muy competitivo En Copa Libertadores Que viene de ganar la etapa Hay una diferencia Notoria Pero el mérito El gran mérito De Liga Deportiva Universitaria De sus jugadores Del cuerpo técnico Es Hacer que esa diferencia Se vea plasmada En el rendimiento En el funcionamiento Y sobre todo En el marcador Y ese es el gran mérito Del equipo de Pablo Repeto Haber ganado 5 a 0 Es lo justo Porque me parece Hoy por hoy Si es la diferencia Entre Liga Y el Deportivo Cuenca Hoy Yo creo que la hinchada O muy buena parte De la hinchada Está 100% satisfecho Con lo que viene haciendo El equipo de Pablo Repeto Y eso es positivo Porque empieza a haber Mucha buena vibra Alrededor del equipo Algo que no pasaba Hay que decir Las cosas como son Hace dos meses El equipo No convencía A más de la mitad De la gente Esta evolución Este crecimiento Gusta Y yo creo que hoy Nos tiene contentos A la gran mayoría Enhorabuena Porque se ve Un crecimiento Una constancia Una regularidad En el equipo Del uruguayo Pablo Repeto Tremenda victoria Hoy seguramente Un poquito más tarde Si no pasa nada Previa del partido Contra Independiente Del Valle Se juega el día sábado Un IDB Que llega bastante golpeado Por tema COVID-19 Hasta aquí Nada más este video Si te gustó No olvides darle me gusta Comentar en la parte de abajo Siempre gracias Esto es Mundo Liga Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias!